Los detalles de la isla Stryker son imprecisos. Las fuerzas insurgentes atacaron allí hace 90 minutos. ¿Qué? ¿André está allí? Vamos en vivo con André García. ¿André? Gracias, Rob. Este lugar es un caos. El alto consejero Superman y sus fuerzas de Tierra 1 combaten contra criaturas marinas que parecen insectos. Los metohumanos se defienden, pero las fuerzas armadas están siendo arrasadas. ¿Con Batman bajo custodia hay alguna señal de quién está dirigiendo el ataque? No, no tengo idea. No se puede ver bien desde aquí. ¿Las criaturas penetraron las defensas de la cárcel? Al parecer no. Hasta el momento el combate se concentra en el perímetro de la cárcel. 6 extremidades. Activar el núcleo del rector. Verificación prevuelo. Todos los sistemas nominales. Todas las entradas en las sedas. Esquema de comando neural en línea. Verificación de las temperas. Evaluación de daños Energía de reserva agotada Iniciando recarga solar Sistema de propulsión desconectado ¿Cuánto tiempo? Restauración completa en 15 minutos No puede ser Humpty Dumpty cayó a la calle Humpty Dumpty acabó todo Me encanta el color Combina con tus ojos Tiene cierta clase A menos que quieran que Superman triunfe Háganse a un lado, ambos ¿Tratas de derrotar a Superman? ¿A tu mejor amiguito? Un engaño Creado para ayudar a la insurgencia Muy bien, pero hay que compartir Un favor, querida Ayuda al señor Luthor a quitarse mi traje ¡Claro, corazón! No lo creo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo digo! Otro éxito del X-Comb. Otro éxito del X-Comb. Hazte un favor, Harleen. Aléjate de él. ¡No puede renunciar! ¡Está despedida! No voy a dejar que se me pegue tu peste. ¿Qué? Oh, no te preocupes. Hay una muy generosa compensación. ¡Guasón! No, no, tú voy a salvar al mundo. Yo me encargo. Más tarde me das las gracias, Harleen. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guí hopas! Muérete, Kalboruta. ¿Está bien tu trajecito? Humor escapa de ti Tal vez Superman estaba en lo correcto sobre ti ¿Quieres matarme? ¡Te quitaré esa sonrisa con mi cuchillo! Carleen, no ¡Él iba! ¡No puedo creer que otra vez caí en su juego! Él sabía exactamente qué hacer para que cayeras No es tu culpa Siempre lo hace Ya lo superaste Tranquilos chicos, está de nuestro lado Resulta que él no Cuídenlo bien Y que esta vez quede encerrado Eso sería lo de menos Ellos seguirán causando problemas Ve a buscar a Superman ¡Tengo algo para esto! ¡Vamos a la paga en Kazanma! ¡Vamos a la paga en Kazanma! Green Lantern, ayuda a Wonder Woman ¿En serio? Yo me encargo de estos dos ¡Ve! ¡Gracias! Tu cinturón de metal NTH, entrégamelo ¿La fuente de mis poderes? No lo creo Te estoy dando una oportunidad, no quiero que se derrame más sangre Muy tarde Estás acabada, Hot Girl Te superé ¡Gracias! 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 No eres un guerrero. Soy más que eso. ¡No te acomodas! Como dije, te superé. ¡Escudos! ¿Desde cuándo estás con ellos? Desde el día en que Superman decidió arrearnos como ovejas. Él solo quiere lo mejor para nosotros. No somos sus juguetes. Él no es ningún dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de línea! ¿Otra vez? ¿De qué me perdí? ¿La atalaya? Afirmativo. ¿Hay bajas? Todo el personal fue evacuado a salvo. Superman estaba en el radio del impacto, pero salió ileso. Está bien. Que la fortuna favorezca a los tontos. ¡Súperman! ¡Tu tiempo se acabó! ¡No! Llega en 13 segundos. Lo veo. Reco máximo de las armas, 1500 metros. Armas apuntadas en 7 segundos. 5 segundos. Un segundo. ¡No! ¡Va a ir en el sistema! ¡Va a ir en el sistema! ¡Va a ir en el... Yo confiaba en ti. ¡Me traicionaste! ¿Quién traicionó a quién? ¡Yo te di paz! Tu paz... Tu paz... Es un chiste. ¡Sído, etc! ¡Hasta la próxima vez! ¡Dos gritos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.